No es necesario usar la fuerza pública, simplemente con que él me saque es todo. Así como él tuvo el suficiente valor de presentarse en mi casa a decir que la tierra ya no era de mi papá, pues que tenga el suficiente valor de sacarme. ¿De cuánto predio estamos hablando o de dónde lo buscamos? Estamos hablando de un total de 10 hectáreas. El eje metropolitano pasó y abarcó dos y él se quiere quedar con lo que es eso. ¿Y cómo se los quiere quitar? O sea, se quiere adueñar el de la parcela, ya trató de sacarnos. ¿Y ustedes ya han presentado algún tipo de denuncia? Ahorita estamos en un pleito en el Tribunal Agrario. ¿Por qué? Por la demanda que él puso en el Tribunal Agrario de que nos quiere destocar. Es un predio, desgraciadamente Duarte es un predio no delimitado. Y por eso mismo él se quiere aprovechar de todo. ¿Y lo que le gritaste dentro del salón fue que...? Que de él se apoderó la ambición. ¿Por qué? Porque habla tanto, tanto como de su ex partido que le dio de tragar tantos años. O sea, no se vale que trate así nada más porque el partido se dio cuenta de las tranzas que anda haciendo y lo sacó. O sea, es injusto.